El precio de la vivienda en Querétaro incrementó en un 13.6%. De acuerdo con el periódico El Economista en su versión digital, al tercer trimestre de este 2023 Querétaro reportó el segundo precio promedio de vivienda más elevado del país de $2.080.886, superado solo por la Ciudad de México, donde fue de $3.707.704. El incremento en la vivienda queretana del 13.6% se vio reflejado de enero a septiembre del 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Índice de Sociedad Hipotecaria Federal, superando incluso el aumento en el promedio nacional, que fue del 11.2%. La pieza periodística detalla que por municipios, en el municipio de Querétaro el alza fue del 13.8%, en el marqués del 13.4% y en corregidora de 13.3%. Con dicho porcentaje, Querétaro se ubicó como el séptimo estado con mayor variación en el Índice de Sociedad Hipotecaria Federal, posicionándose solo por debajo de Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Nayarit y Guerrero. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.